¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, el que más encaja con lo que nos han dicho es el híbrido captura-eliminación Y en este nos dicen, hay un punto de captura que se activa 30 segundos después de que empiece cada ronda y tiene un mayor tiempo de captura. Las zonas de captura pueden cambiar en cada ronda, al igual que las zonas de aparición. Al capturarla o al eliminar al equipo rival, se gana la ronda. Creemos que de esta manera podremos limitar aún más la ralentización del ritmo de las partidas a propósito. Además, durante las pruebas que hemos realizado, hemos comprobado que así las partidas resultan mucho más dinámicas. Sin embargo, nos gustaría contar con la opinión de más personas antes de realizar cambios de tanto calado para este modo de una manera más permanente. Los laboratorios tienen ese objetivo, básicamente poner a prueba todas estas cosas y ver si nos gustan y por otra parte si funcionarían. Y en cualquier caso, hacer ajustes y aplicarlo o no eventualmente. Así que la próxima semana tenemos laboratorios de pruebas, nuevo modo de juego, pero también tenemos el catalizador de Cetrodeager. El cual, por cierto, hará que este exótico sea realmente excepcional. No es que vaya nada mal, la verdad está genial, pero con este catalizador será 20 veces mejor, os explico. Para empezar, este, como os digo, se obtendrá a partir del martes 21 de septiembre. Vale, y se obtendrá a través de alineamiento, perdón, alineación astral. Vale, muy probablemente será el modo legendario o algo. Habrá algún otro tipo de diferencia. De cualquier modo es a través de esa dificultad, bueno, perdón, a través de esa actividad que lo obtendremos. Aprender los cofres, por cierto. Entonces, aquí nos dicen exactamente lo que tenemos que hacer para mejorarlo una vez lo obtengamos. Tendremos que derrotar combatientes con el arma. Derrotar combatientes con daño de precisión lo hará más rápido. Al igual que derribar muros destructibles en el reino fragmentado. Vale, todo eso otorga progreso adicional. Así que una vez lo obtengamos en alineación astral habrá que matar enemigos con daño de precisión, posiblemente. O sea, siempre que se pueda. Y luego destruir muros siempre que te los encuentres para aumentar el progreso. Como veis, luego pide derrotar, bueno, perdón, pide derrotar 100 objetivos. Así que no sé cuánto contarán los muros, por ejemplo, o cuánto sumará el daño de precisión. Pero bueno, la verdad hay muchos lugares muy buenos donde farmear los recomendados. Si tenéis el DLC renegados, recomiendo el trono despedazado en la parte justo después de los ogros, donde los lacayos infinitos. O si no, podéis hacerlo en altares del dolor, vale, en la luna. No hace falta DLC para eso y aparecen montones de enemigos ahí, fácil. Luego, pasando a la ventaja, se dice Will Given Form. Y esta no la traducen, como veis está en español actualmente, pero os explico. Pero básicamente, consumirá vuestra energía de super una vez esté cargada al máximo, vale, solamente cuando está la super al máximo y la puedes usar, funciona esta ventaja, vale. Así que una vez tengas tu super cargada al máximo, podrás sobrecargar el cargador y empoderar el rayo láser del arma con un daño bonus y la habilidad de ralentizar y congelar enemigos hasta que el cargador o la energía de super termine. O el arma, espera, o hasta que guardes el arma. Así que supongo que ni siquiera podrás dejar de disparar porque dice que continúas haciéndolo hasta que se vacía el cargador, se termina la super o hasta que guardas el arma. Y no sé por qué añaden el si guardas el arma y no añaden también el si dejas de disparar. Quizás ya no puedes dejar de disparar una vez activas. Se ve realmente increíble esto, 100% va, o sea, esto, ten en cuenta que consume tu super. Esto debería estar muy interesante ponerlo a prueba en PvE, oye, y quién sabe en PvP, porque si puedes guardarla y dejarlo, igual se puede, bueno, pues usar bien lo que viene a ser la energía de la super para sacarle partido. Y quién sabe si esto puede volverse OP incluso en PvP. En PvP es más debatible, habrá que ver definitivamente, pero en PvE digo yo que, o sea, 100% seguro va a estar interesante probarlo. O sea, claro, ahí depende de qué super es que igual podrían llegar a causar más DPS, pero bueno, por ahora se lo estamos teorizando. Suena realmente genial, realmente exótico por eso. O sea, es lo que pensábamos que iba a hacer cuando aparecía, pero de hecho está en el catalizador esa ventaja. Y sí, suena muy interesante. Lógicamente este martes, cuando ya se pueda obtener, pues iremos por él y pasaremos por un buen análisis del arma, además de un build, para sacarle al máximo partido. Por otra parte, tenemos un tuit de Benny, que habla de los cambios a stack, el venado, el casco de hechicero exótico, el venado. Que hace que la resistencia al daño sea bastante chetada, porque además de que está en una grieta regenerando su salud, también, o sea, bueno, básicamente este tipo de gente, y yo mismo me los he encontrado, están sobreviviendo en las grietas demasiado. Es decir, tú ya deberías haberlos matado dos o tres veces y ellos siguen regenerándose y además cargando sobre sus cosas. La verdad, sí, me parece muy chetado. Creo que muchos coincidimos en eso, por eso se está viendo más, porque definitivamente lo han bufeado, está mejor. Y luego, Kevin James, que es un miembro muy importante de la comunidad, o sea, de hecho, del sandbox, en particular es líder de disciplina del sandbox, nos comenta que no puede decirnos exactamente cuándo, pero que el equipo ha estado monitoreando la temporada 15 y las pruebas para incorporar sus aprendizajes a el parche de balance que aplicará en el 30 de aniversario. Al igual que encontrar y arreglar bugs en los hotfix que se lancen en esta temporada. Y que en cuanto esté más cerca, pues nos darán más detalles. Ahora, esto es realmente importante, ¿vale? Y por cierto, es que nos menciona que habrá un gran parche, en particular a mitad de temporada, ¿vale? Nos dice que no es fácil aplicar estos grandes parches a mitad de temporada. Y pues eso. Luego también mencionó lo de Hero Apparent, ¿cómo se llama? Heredero Natural, en español. Que básicamente sí está chetado, o sea, ya probablemente os habréis encontrado montones que pillan pesada con este arma por ahí. Es que es imposible, no te quieres ni enfrentar a ellos, casi incluso ni con una super, porque está realmente OP el escudo que te permite tener esto. Además, si lo juntas con otra serie de modificadores y ventajas que puedes aplicarle. Y dice, mientras no puedo hablar de ello, ¿vale? Pues dice que lo ven prácticamente todo. ¿Vale? Y bueno, sí, supongo que es algo que definitivamente tienen en cuenta. Quiero decir, ¿quién? No. O sea, mira, por poco que juegue Bungie, tienen que haberse encontrado con esto en el crisolo y no es una experiencia agradable. Así que, sí. Y por cierto, bueno, se supone que Bungie incentiva a todo el mundo que trabaja en Bungie a jugar el juego, ¿vale? Al menos, no sé, cuántas horas a la semana, o sea, al día o a la semana, ¿verdad? Ah, no recuerdo los detalles, pero sí, realmente juegan, ¿vale? No quería decir que no jueguen, pero ya me entendéis. Deberían jugar más. Ese mismo tuit por Garelo le dijo que eran buenas noticias, ¿vale? Y que si podía preguntar cuándo iba a llegar este parche de mitad de temporada con el 30 aniversario o algo así como en mitad, ¿vale? Entre temporada y el 30 aniversario. Y Kevin dijo que, como mencionó en previos esta semana en Bungie, los parches de mitad de temporada llegan a cambio después de un increíble precio para el equipo, ¿vale? Es decir, básicamente tienen que trabajar mucho en ello y, bueno, por ahora básicamente no nos da fecha. Pero es de esperar un gran parche a mitad de temporada, ¿vale? Probablemente alrededor de la fecha del lanzamiento del 30 aniversario, que también es mitad de temporada de los perdidos, ¿vale? Que vendría a ser, pues, el 7 de diciembre, ¿vale? No sé si será ese mismo día, pero alrededor de esa fecha es cuando me espero este parche del que están hablando, si queréis preguntarme mis expectativas. En este post de TBE Mystify nos confirma que Bex Mythoclast tiene un 5% de chance de poder tocarte en la incursión, ¿vale? De hecho yo pensé que era como un 20% más porque vi que mucha gente la estaba obteniendo y yo de hecho la obtuve muy pronto y sigo sin ojos del mañana, ¿vale? Y aparentemente sí, tiene un 5%. Se han hecho un gran estudio y no voy a liarme con los detalles porque ¿para qué? ¿Vale? Pero si queréis, lógicamente os dejaré el post abajo en la descripción como con toda la info. El caso es que después de montones de pruebas, ¿vale? Un montón de información y data que compartieron otros usuarios, experiencias y demás, pues, concluyeron que hay un 4,4% de oportunidades de obtener Bex Mythoclast. Solamente como dato curioso, ¿vale? Y probablemente importante para quienes estéis buscando. Como os digo, a mí personalmente me tocó bastante pronto y a diferencia de, por ejemplo, ojos del mañana, creo que le ha tocado más gente. Así que, bueno, de cualquier modo, mucha suerte, mis panas, sabéis que siempre os deseo suerte con los exóticos aquí en mis vídeos. Luego, esto es realmente interesante, hay un nuevo puzzle, una nueva aventura, según Twitch Prime, ¿vale? O enseguida os enseño, que tiene que ver con la colmena. Atentos, aquí tenemos un vídeo, ¿vale? Y como veis tenemos el símbolo aquí de la colmena, el helado de la colmena. Todo el mundo lo llama el helado de la colmena. La comunidad extranjera también. Y esto solo aparece durante un rato del vídeo cuando dice X cosas, ¿vale? X palabras. Luego, ahora veréis, pues ya desaparece. Y también lo aparecía justo en el minuto 0.49 o así, ¿vale? Y luego desaparece. Y es realmente interesante, o sea, esto no es casualidad, ¿vale? Es decir, aquí tenemos la cuenta de Twitch Prime, ¿vale? Que nos dice, tienes una nueva aventura de parte de nosotros y de Destiny The Game, ¿vale? Para encontrar runas, descifrar los mensajes y conseguir la oportunidad de desbloquear un Warcliffe Coil, ¿vale? Una bobina de Warcliffe, ¿vale? Que como veis es una réplica, ¿vale? Pero la verdad está realmente increíble. Esa es una de las réplicas más exactas que puedo imaginarme del arma. Por no decir, es que es perfecta, ¿sabes? Entonces, quien sea que resuelva esto, tendrá la oportunidad de ganarse este lanzacohetes de aquí. Por lo que han comentado en el post, por ahora, datos interesantes. Es que suena una trompeta en ese momento, ¿vale? Y, bueno, están destacando el tipo de notas que son. No quiero aburriros con los detalles. Luego, interesante. Cuando aparece el primer símbolo, ¿vale? Es justo cuando Warfest, el jugador, muere, ¿vale? Y aparece, como visteis, el símbolo durante un rato en la pantalla, ¿no? Y es durante el momento en el que el jugador dice, Saved by the reload. Salvado por la recarga. Luego, el segundo símbolo que hemos visto, que de hecho fue el primero que os enseñé, pero, bueno, el segundo aparece justo cuando Shaxx termina diciendo, es por eso que tenemos escuadras, ¿vale? Entonces, él está reuniendo los datos de... Bueno, supongo que es un hombre, Warfest, ¿vale? Por lo de Warfest backgrounds, ¿vale? También está mezclando lo de Saved by the reload y that's why we have fireteams. Es decir, porque tenemos escuadras. Y está pensando que quizás tenga algo que ver con la Galarhorn. Me parece que es el único que ha sacado así conclusiones que parezcan, ¿sabes? Es como... No. ¿Sabes? En plan, es difícil decir, es eso, pero parece que va relativamente bien encaminado. Los otros no parecen tener... ¿Sabes? Este otro destaca que es las dos veces que Warfest muere, ¿vale? Y, oye, quién sabe. Vale, o sea, os mantendré informados si lo descubren, pero si vosotros mismos queréis participar, os dejaré la información abajo en la descripción. Vale, y si descubréis cualquier cosa, let me know. ¿Vale? Porque la verdad se ve como algo particularmente interesante. Sin duda. Luego, rápidamente quería destacar un vídeo de Cheese Forever, ¿vale? Que me parece una curiosidad interesante. O sea, este glitch dudo que casi nadie pueda hacerlo, ¿vale? Porque requiere que tengas munición... O sea, perdón, armadura de año 1. Y yo sé que algunos la tienen, ¿vale? Pero la verdad, muy poca gente. El caso es que, aparentemente, con la armadura de año 1, y cierto modificador, y no voy a explicar exactamente cómo, ¿vale? Pero, aparentemente, con la armadura de año 1, sigues pudiendo obtener munición pesada al conseguir paquetes de munición verde. Fijaos en eso. Aparece munición verde. ¡Pau! Y le otorga munición pesada también. ¡Wow! O sea, espero que Bunge, por cierto, se ocupe de esto. Porque, o sea, cierta gente sí que le puede llegar a sacar partido, ¿vale? Y yo, básicamente, lo estoy compartiendo como curiosidad. ¿Vale? Es decir, ¿cómo puede ser que esto siga ocurriendo con la armadura de año 1? No, pero bueno, me parece una curiosidad a la que quizás le podéis sacar partido en PvP. O sea, más os vale no usarlo en PvP si es que podéis llegar a hacer esto. Ya sabéis, tíos, somos buenos panas aquí en el canal. Así que, sed buenos panas con el resto de panas. Ya casi terminando las noticias, os recuerdo que este pedazo de sorteo termina mañana. ¿Vale? Habrán 3 ganadores. El primero se llevará un pase de temporada de los perdidos y un emblema exclusivo sin focamio. El segundo ganador se llevará este emblema, Dilatación Temporal Realmente Exclusivo, porque solo se puede obtener durante menos de 24 horas. Y finalmente, el tercero se llevará el emblema exclusivo, Tracción Midas. Para participar solamente tenéis que ir al link abajo en la descripción, ¿vale? A este tuit, retuitear, darle like y seguirme a mí, arriba, sur y a Tsuban. Así de fácil. ¿Vale? Como os digo, termina mañana. Tenéis, bueno, pues eso. Nada más tardáis un minuto menos en participar y tenéis la oportunidad de ganar cualquiera de estas cosillas. Así que, ¿por qué no? ¿Vale? Si no es para ti, para uno de tus compas de la escuadra, uno de los panas. Y hazlo por los panas, mi pana. Dicho eso, también aprovechar para comentaros que sigáis a Riusuri, si no lo conocéis. La verdad es muy buen jugador de PvP. Hace poco le ha empezado a dar caña al YouTube. Es decir, bastante caña, la verdad, porque hacía tiempo que no le daba tanto, pero sí. Y este vídeo en particular os lo recomiendo mucho, el vídeo de Tarraba, para que veáis la capacidad que tiene de repartir en Crisol. Él es muy buen jugador de Crisol, así que seguramente podáis aprender mucho de él, de cara a lo que viene a ser PvP. ¿Vale? Y en este vídeo, por ejemplo, veréis el partido que podéis llegar a sacar a Tarraba. O sea, esta temporada en particular está arrasando. ¿Vale? Y probablemente os interese saber de este tipo de truquitos en PvP, porque fijaos, se mueren en literalmente menos de un segundo. Así que si os interesa, os dejaré link abajo en la descripción. No olvidéis pasaros, dar like y saludar a Rius de mi parte. Bendiciones, mis panas. Decid a vuestra madre que la queréis. Suscribíos en los Thais. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!